Esto es un real estilo de vida. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que muy bien y agradecemos como siempre su presencia, que nos acompañen en este otro excelente tema de resiliencia. Y vamos a platicar acerca de qué tanto defiendes tu independencia o ya eres una persona independiente. Este es el tema que tenemos el día de hoy y vamos a platicarlo con la escritora y coach Marty Smith, a quien como siempre le doy la cordial bienvenida. Desde que nací en pañales quería ser yo independiente. No sabía cómo, qué, 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 qué se refería a eso. Y por cierto, te quiero preguntar, ¿qué te implica a ti ser independiente? Para mí la independencia es pensar por mí misma, tomar mis propias decisiones, ser cautelosa, pero no depender ya de nadie. Se dice papá, pero creo que no lo es. Ser autónomo es tan indicativo para cada uno de nosotros de que nosotros tenemos que ser nosotros responsables por nosotros mismos. Queremos que, y veo que en la sociedad y también en el ambiente en que yo crecí y todo nací, vi que mucha gente quería era que alguien le dijera cómo manejar todo. Siempre dando instrucciones. Y eso es bueno. Y es súper. Y no te estresas porque ya alguien te dijo cómo hacerlo. La diferencia es que hay veces que la gente no le gusta que le digan cómo hacerlo, pero quieren saber, ¿no? O sea, ahí es el gran dilema que se forma. Pero encima de eso, peor, si alguien te dice a ti siempre cómo hacer las cosas. Y no pasa como anticipabas que iba a pasar, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Echarle la culpa al otro. Entonces, ¿por qué nos ponemos en esos predicamentos? Eso me hace sentido querer nosotros tomar esa clase de riesgo calculado, porque estás pidiéndole a alguien más que asuma tu responsabilidad. O sea, que ellos no saben cómo tú reaccionas, cómo tú piensas, cuál es tu perspectiva, qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes, cómo vas a reaccionar. Es una cantidad de enredos que cómo esperas. Y tenemos que mirarnos a nosotros y decir, ¿cómo espero que alguien siempre me diga cómo hacer las cosas? No. Una cosa es distinta cuando chiquitos, cuando tú no sabes nada. Tienes una guía, ¿ok? Pero los profesores, y ahí yo también me estoy recordando de muchos profesores que yo tenía, que nos daban lo básico, las instrucciones básicas, pero siempre nos hacían pensar, siempre nos hacían preguntar, siempre nos hacían como buscar soluciones, buscar algo que nos hiciera sentido, que reconociéramos exactamente que nosotros estábamos tomando la acción. y ahora veo que nos estaban enseñando a ser independientes, ¿ok? Y por eso era que yo siempre, ahora aún más comparo que yo siempre me sentía a gusto en el colegio, aprendiendo de esas personas, porque sentía que estaba yo poniendo mi propio esfuerzo, pero veía logros y ellos los reconocían. Entonces yo decía, ¡ay no, qué chévere, qué súper, qué fantástico! Pero entonces yo iba a la casa con esa misma clase de semblante y todo, llegaba a la casa y ya no era la misma. ¿Y usted de dónde sacó eso? ¿Por qué pregunta? ¿Y cómo se le ocurre? ¿Y quién diablos le dijo? Y entonces yo, ¡ay no! Pues entonces me callo, me callo, no pregunto nada, respeto, calladito se ve más bonito, pero por dentro todo el seso volándome de una cantidad de preguntas, una cantidad de dudas, una incertidumbre, una inseguridad. No creía que yo podía tomar una decisión por mí misma. Y en el colegio sí y no, o sea, tenía como dos personalidades en una, que tenía que ajustarme a donde yo estaba de acuerdo a eso. Por eso es que les digo que es tan importante saber uno cómo es, donde te encuentres, no tienes que inventarte un dialecto o una forma de narrar con una persona en un sitio y cambiar porque estás con otro grupo. Mentiras, ahí es donde la autenticidad y ser uno honesto con uno mismo, decir, hasta aquí puedo, pero hasta allá no voy. Y tal vez voy a buscar otras formas de hacer las cosas porque ya sé que en el diccionario de la vida he tomado notas, atentas notas de qué es lo que me sirve, qué es lo que se ha repetido, qué me ha podido lograr, y qué es lo que se repite y aún me trabo. No, ya no quiero hacer eso. Entonces, esa independencia es buscar tu felicidad. Eso es lo que es independencia. Yo lo equivalo a felicidad. No sé cómo piensas tú, pero esa es esa relación o realización de que uno tiene esa validación de todo lo que hace uno mismo. No tiene que escucharlo de nadie más. Y también eso ayuda a la confidencia, a pensar en grande, soñar en grande y ayudar a otras personas. O sea, ahí es donde se forman los líderes porque estás ayudándote a ti mismo a superar cosas que tú tal vez no reconocías cómo, las has aprendido, pero entonces ahora quieres enseñarle a otras personas. Entonces, yo me encuentro en esto, de que ahora estoy viendo y recogiendo todas esas herramientas de mi trayecto de 60 años y digo, wow, pero no, es que eso no me di cuenta. No me di cuenta de que yo podía ayudar con estas herramientas que Dios me dio. Entonces, independencia es importante. Por eso es que todas las naciones, todos los países, todo el mundo entero quiere ser independiente. Ahora, eso es otro cuento. Y ahí sí, yo no me quiero meter mucho en política, pero te digo que uno puede ser independiente y llevarse con la mayoría del grupo en una nación. Van a haber argumentos, van a haber cosas que no están de acuerdo, pero eso no quiere decir que no puedes ser independiente. Tú sabes cómo pensar, tú sabes qué escoges, por eso es que hay las elecciones, tú sabes cómo escoger el candidato de acuerdo a lo que tú te han enseñado, tus valores, tus creencias, todo. Pero eso de que alguien más te mande a ti a hacer todo como ellos quieren, eso es ser un esclavo. Y por eso es tan importante ser independiente, que no te esclavices, no te dejes llevar con alguien más que siempre te esté diciendo, eso no se hace así, es que así es que tienes que hacerlo. Y tú te das contra la pared cada vez que te piden hacerlo en esa forma. Y sabes por dentro de ti que hay otra forma más fácil. Y estás como torturándote tú mismo porque sabes que se puede hacer de una forma distinta, pero este jefe o esta organización te quiere que tú lo hagas en otro. ¿Por qué nos torturamos así? Y por eso es el estrés, por eso es que tenemos toda la cabeza en un relajo de nido de arañas y cosas que no sabemos cómo averiguar, cómo soltarlo, porque nos hemos dejado llevar por lo que otras personas nos quieren. Y estamos perdiendo la independencia. Fíjate, duele crecer, porque es parte de ser independiente. Es definitivo. Duele crecer. ¿Y qué daño hacen los padres por darte todo? Por cuidarte, porque sí está muy bien, ojo para los papás. Pero llegas un momento en que eres un adulto y que no siempre vas a tener ni a tu papá, ni quizá a esa familia, porque pues la vida va cambiando. Todos vamos partiendo. Entonces nos vamos quedando como llegamos, a veces solitos. O si estamos con familia, en el momento de tomar decisiones importantes, si eres una, te quedas como un pilar de tu casa, entonces imagínate voltear a decir, y ahora a lo mejor al hijo adolescente, ¿me puedes dar una sugerencia? Porque no sé qué hacer, debe de ser un poquito complicado el no defender nuestra independencia para poder también nosotros ser ese pilar. Es que son muchas cosas. Y eso, y ahí es donde la inteligencia emocional tienes que tenerla bien, bien pulida, porque te tienes que proteger. Tú estás defendiendo ser independiente cuando estás usando tus sesitos. O sea, tienes que saber defender eso porque es tu propiedad, es tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tus reacciones, todo lo que tú haces, nadie más te lo puso ahí adentro para que tú lo pensara en otra forma. Hay gente que manipula y ayuda a entrar eso en una forma, pero eso ya es otra cosa. Pero por la mayoría de las cosas que tú haces diariamente, tú decides qué es lo que quieres hacer y qué es lo que no. Entonces, ¿por qué vas a incluir a alguien más que no le importa ni un bledo qué es lo que tú decides, ni cómo te afecte, ni nada? Simplemente quieren hacer que se logre ese trabajo. Y tú, mientras tanto, por ese lado, ay, no, pero es que eso no lleva la cuerda con lo que yo soy. Si estás en esas situaciones, lo mejor es removerte de ese ambiente. Si quieres dormir en paz y tener tranquilidad, porque yo he tenido esa clase de trabajo, especialmente tratamiento de pacientes de cáncer. De repente venía un doctor y decimos, aquí es que vamos a hacer este tratamiento en esta forma. Y yo, ok, qué bien. Yo sé cómo hacerlo, ya a mí me enseñaron y todo. Entonces, va uno y empieza. De repente, ese doctor se mudó a otro sitio y viene otro doctor y quiere cambiar todo el este. Y entonces, ¿qué hace uno? Pero entonces empieza uno a dudar. Entonces, ya no estás pensando por tu cuenta. Ya no estás tomando tus decisiones, porque ahora estás perdiendo la certidumbre que tenías de hacer lo que ya sabías hacer. Por eso es que es tan importante batallar por esa independencia. Entonces, ¿cómo es que se hace eso? ¿Cuáles reglitas pequeñas? Porque hay muchas formas de ser independiente. Pero, primero que todo, si tú tienes plata, ahí, ya lograste la independencia. Nadie te va a decir cómo hacer nada. ¿Ok? Esa es la facilita forma. Y creo que la mayoría de las personas quieren ganarse la lotería por eso, porque no tengo que pensar. La plata me decide todo, ¿no? Pero aún así va a tener dudas cuando tengas todos esos recursos. Entonces, es saber cómo manejar esos recursos, aunque los tengas. Y eso es la independencia de uno, porque sí hay muchas personas que ganan millones de plata y saben cómo hacer que su plata trabaje para ellos y logran una cantidad de inversiones que ayudan a crecer a la economía y todo. Perfecto. Pero hay otros que tienen esa plata y arman es como una pared contra el resto del mundo en su competencia y la mayoría de las personas no saben ni por qué lado agarra a esta persona y entonces con la plata paga así esté bien o mal. Entonces, eso no sirve. Eso no es independencia. Eres esclavo de alguien más. Entonces, tienes que establecer límites. Tienes que saber, hasta aquí llego y ya no voy a cruzar esa línea en la arena como quieras llamarlo. Tú tienes que saber, aquí me paro, esto es lo que hago, esto es lo que sé, esto es lo que voy a lograr. Si esto me impide hacerlo, no. Ya no. Es desarrollar habilidades de pensar con solución en vez de problemas. Porque cuando los problemas vienen, más bien míralo como una oportunidad de buscar soluciones. Una lección buenísima de examinar cómo es que manejas las cosas. Y si no sabes manejarlas, ahí es donde hay los recursos de preguntarle a las personas que saben hacerlo, que ya han visto pasar ese trayecto, todo eso. Priorizar tu autocuidado. Eso es importantísimo. Tú tienes que cuidarte a ti mismo. Venga, pase lo que pase, donde estés, eso. Si no sabes cuidar y valorarte, vas a regarlo. Vas a dañar algo sin querer hacerlo porque no supiste cómo manejarlo. Entonces eso es cultivar la autonomía. Eso es que yo decido, yo tomo la responsabilidad, nadie más me va a interrumpir en lo que yo quiero hacer. Y así toca. Buscar apoyo. El apoyo siempre está ahí. Yo creo que la mayoría de las cosas de los temas que yo hablo, yo siempre digo, busquen apoyo porque el apoyo está ahí. Hay veces, y creo que a mí me pasó muchas veces, que me daba era pena. Era mi ego diciendo, ay, no, 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 no tiene que contarle a nadie, no es de la boba, todo está bien, sonríe y todo pasa, y pero por dentro estás como like, uy, ¿y ahora qué hago? O sea, no sé cómo, no sé esto o lo otro. Entonces, es una cantidad de cosas, o sea, yo no sé, esas son unas de las cosas que yo eso, formar saludables las relaciones que tienes con otras personas. Si no tienes saludables las relaciones, no las incluyas en tus decisiones o que te sugieran algo porque vas a enredar el caldo más. Y sigue aprendiendo, sigue tomando cursos. Eso, eso de aprender, yo no sé que se nos metió que ya nos graduamos del bachiller, ya no tengo que ir a la escuela, ya no tengo que aprender nada, ya me quedé, todo lo sé, no, no hemos aprendido absolutamente nada. Si ya llegaste al bachiller, estás empezando a vivir. Solo sabes cómo, cómo presentar los exámenes y las respuestas que te han embutido por todos lados en los libros, pero si te pones a mirar, que eso sería otro tema, ¿cómo me manejo en el mundo? En el colegio no te dan ningún, ningún tema que te diga, así es que se aprende a vivir. No, o sea, yo no, yo no lo conozco, no lo sé y me gustaría armarlo para difundirlo a todos los chiquitos. siempre mantén una mente abierta entre más abres tu mente y suena como loco al principio porque, porque tú, tú solo sabes esas creencias limitantes o eso es lo que yo decía, yo solo sé lo que sé porque lo viví. ¿Cómo lo viví? Es la pregunta que me tengo que hacer. si hubiera vivido en una forma distinta y lo hubiera visto de otro, de otro lado, yo no hubiera vivido en la forma que siempre vivía con lo que se presentaba. Entonces, tienes que saber eso de definir tus valores y tus, tus metas. Sean pequeñitas, desmenuza las metas. No, si quieres hacer algo, un negocio por ti mismo mismo, busca primero cuáles son los pasos de armar ese negocio y paso por paso vas viendo lo que te amañas, lo que no te gusta, que tienes que aprender y vas buscando esas soluciones, no de decir, ay, que, uy, no, yo no, no, yo no quiero tomar riesgos y si gasto plata comprando este negocio y yo no sé si va a resultar, ya, olvídate, no lo abras porque no se va, no se va a salir a, 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 a nacer un negocio de ninguna clase porque no estás tomando ese riesgo, entonces, tomar riesgos pero que tú decidas cuáles son los riesgos que tomas y más que encima de todo eso, aplica la gratitud, agradece que eres capaz de pensar, que eres capaz de decidir, que eres capaz de confiar en ti mismo mismo, o sea, todo llega a ti y no es egoísmo, no es arrogancia, es simplemente repasando las herramientas, la caja de herramientas que ya te has dado oportunidad de, de, de manejar, lo que pasa es que no sabías que las podías usar en otras cosas y es, eso, eso es lo que tenemos que aprender de la independencia, pero, ahí, recuerda que tienes que defenderla definitivamente, no dejes que nadie te la quite, porque si te la quitan, no vas a poder ni tomar decisiones que valen la pena y no vas a vivir en paz, no, no, me doy cuenta de, de las madres que, que tienen esa relación con los hijos o, o los padres que han, se han intrometido a enseñarles cosas que valen la pena a esos chicos, esos chicos regresan a casa, siempre tienen ese, ese recurso de, de confianza, de, de, de poder, de, tener intimidad con esa persona y tener conversaciones que, que van a, a un, un fruto bonito, o sea, que, que tiene esas memorias, tiene todos, todos los recuerdos bonitos de familia cuando tienes esa clase de personas, si no la tienes, Dios ha hecho el propósito conmigo de, de dármelas por otros lados y eso es lo que yo agradezco inmensamente porque si yo me hubiera quedado que a mí no me tocó, yo sería un miserable, yo estaría deshaciéndome de todo lo que, que, que se me rodea y, y insultando a cada cosa. Fíjate, por ejemplo, a ti te tocó de una manera también muy bonita, te tocó de otra manera, o sea, un maravilloso, porque todos somos humanos y cada vez perfecto, pero con un bonito matrimonio y dentro de ese matrimonio, a pesar de estar juntos, tú lo has platicado en otras ocasiones, cada uno tiene su propia independencia. Sí. Repetan su independencia y eso también es muy valioso. Sí, él, él, yo digo que no dependemos de ninguno de los dos, todos, yo digo que mi vida, mi vida, el trayecto de mi vida me enseñó a pararme yo en mis propios pies y Dios nos libre a ambos de que algo falte y ninguno de los dos, o que no estemos juntos por cualquier razón. Eso no quiere decir que yo no puedo seguir adelante. Me va a doler, lo voy a extrañar y todo eso, pero la realización de que tú puedes y eres capaz de hacerlo por tu cuenta, tienes que valorarlo y tienes que aceptarlo que va a haber algún día en que tú vas a tener que tomar todo el cargo de todas las cosas en esa pareja, en esas relaciones que se desaparecen las parejas o se pierden alguien por enfermedad o lo que sea, pero no importa y eso, eso es un otro tema que tiene uno que aceptar las cosas como, como vienen y si no sabes tener ese, ese plan de acción de si esto pasa y no es pensar en, ay, uy, no, es fatalismo, no, no, ya tienes un plan de acción, si algo llega a pasar, esto es lo que voy a hacer, puedo referirme a esta persona, esta persona ya tiene todo el plan de qué es lo que hay que hacer y todo, entonces yo no me tengo que preocupar tanto de qué es lo que tengo que hacer la próxima vez, en un entonces yo siempre me encontraba así, yo no sé qué hacer, esto pasó y ahora qué hago, cuando yo era solita, ¿no? pero a la misma yo voy, voy a hacerlo y hay veces metí a la pata pero a la misma yo pude, pude a medias pero pude, o sea, y empiezas así a racionalizar qué es lo que has hecho pero de todas maneras eso me ayudó a mí a creer que yo podía ser capaz de tomar riesgos, ahora tomo riesgos calculados y por eso es que se torturan yo los vi en la universidad acá y había personas en la universidad yo prefiero estar bailando yo quiero ser cantante o sea, yo quiero ir a viajar por todos lados ¿qué hacen aquí haciendo tratamiento de cáncer? estás soñando por todos lados pero no estás poniendo atención a lo que estás haciendo y eso es tortura para ellos y para las personas con que estén trabajando igual lo que cada uno de nosotros tenemos que acordarnos es no dejarte llevar por esa ola de moda de que ay, todo el mundo tiene que ir a trabajar para una corporación eres, verdaderamente eres un esclavo lo siento y seguro hay personas que no quieran escuchar eso pero en todos los trabajos que yo tuve esa oportunidad de trabajar con una corporación yo no tenía dicho o no podía incluirme mi opinión ni nada o sea yo te mando a hacer esto y tú vas a no vas a cuestionar cuando tú tienes esa tortura contigo especialmente si tienes curiosidad si siempre haces muchas preguntas si siempre quieres saber verdaderamente qué es lo que envuelve lo que te estás metiendo no va a resultar no va a resultar pero si hay personas que tienen que saber que se aparecen de nueve a cinco y que todos se lo tienen que decir y todos lo tienen que hacer pero luego se preguntan si estoy ganando mucha plata pero estoy cansada y no puedo soñar y no tengo descanso en casa por eso porque estás apagando tu lucecita interna de querer crecer de querer expresarte de querer ser tu propia persona de querer ser independiente muchísimas gracias Marti y gracias a ustedes por estar en contacto con nosotras ya sabe que nos vemos la próxima semana pásenla bonito excelente día tarde noche madrugada a la hora que nos veas siempre será un placer estar en contacto bendiciones hasta la próxima no me gusta cada día oh yeah oh no te hagas espíritu cuida tu entorno amanece al despertar cada nuevo amanecer despierta despierta vive una vida resiliente sin miedo a caer expresar tus sueños deja fluir tu ser vive con autenticidad sin temor a equivocar la verdadera vida ya que te dijiste amar